Buen resultado acá, meterse como segundo esperando combinaciones. Cruz Azul es décimo tercero de la tabla. Arranca el encuentro, mandamos un fuerte abrazo a toda la gente que nos está observando a través de Azteca. Ahí lo de Gallos, un hombre que tiene todavía la calidad suficiente para hacer muchas cosas. ¡Pavone! Ahí está el vecino. Ciña también hace lo propio, atención con esta puede ser interesante. El balón es filtrado, Sepúlveda tiene el gol, ¡Sepúlveda! ¡Gisus! ¡Apareció Jesús! Ahí está Millisus Crown tapando, jugada de gol clarísima. Para que muevan. Se avivó Marco Fabián, tocó con Formica y Formica para Joao. Joao viene, Joao en cada disparo. Topa Hernández, no llega Formica para tratar de empujar. Atención con Rogelio. Llegan cinco buscando remate, el Maza buscaba, la tenía Pavone. Piden penal, piden penal, piden penal, adentro. Hay penales a favor de Cruz Azul. Pavone había hecho la recepción cuando quiso decretar en la definición. Doctor García, lo tocan atrás. Distancia considerable hacia el balón. No entrega ningún perfil. Le va a pegar con la pierna derecha, pero no se inclina a ningún sector. Acá está entonces, llega, impacta, disparo. ¡Gol! De Cruz Azul. Aparece Rogelio Chávez que sobre la última instancia termina cacheteando literalmente la pelota pegada al palo derecho del arco de Hernández. Lo va a dar a la máquina a los diez. Es un especialista en el cobro de penales. Muy bien lo de Edgar Hernández porque empieza a saltar, pero no se mueve. Rogelio Chávez está esperando hasta la última instancia que se la juegue Hernández a izquierda o derecha. Hernández aguanta hasta el final. Es por eso que da la impresión que ya está como medio champurrado él. Fue uno de los más grandes futbolistas mexicanos de todos los tiempos con el Guadalajara. Se va mostrando en el mano a mano. ¡San Betso! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Querétaro! Llega con la bola, van al manchón penal, se lanzaban todos. Llega el remate, Pabón, en el fondo Hernández impresionante. Tan carismático, no tiene tanta mercadotecnia. ¡Joao! La máquina se prendió. Le pegó a Rojas buscando el segundo aposte. Otra vez furibunda reacción. Deseamos lo de López. Nacho Ambrise tiene que dar cuenta. Su equipo juega bien, pero López es... Bien calientan el gallo. Ahora lo platicamos con Gerardo Melín porque viene el pelotazo. La bajan para Danilinho. ¡Danilinho, Danilinho, 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 Danilinho! ¡YESUS! ¡J UH UH UH! Porque alguien se tropieza, doctor, observe usted, Domínguez. Hay kombucha, enana en el epil como puede. Y Danilinho termina definiendo. Y otra vez lo de Corona, ¿no? Intuye que Danilinho, por obvias razones, va a rematar cruzado. Entonces, en el momento que sale el disparo, porque es muy cercano, Corona ya va junto. Tornado, mucho espacio para el Maza Rodríguez, podría animarse de larga distancia, llega el Maza, que Maza aplauda, el balón arriba del travesaño. No viene Márquez y no viene Hernández. Jiménez, Amaga, el Chaco podría impactar, sigue, va contra Osuna, sigue Chaco, se quita tres, sigue Chaco, mete centro, está el gol, no. Gines va en instancia, Amaga un par de ocasiones, Cristian no, parece que va a sentar, parece que va a sentar, el centro es maravilloso y lo que hacen, digamos tres contra dos, Martínez el último instante. Seis que van buscando el centro para el Maza, rebote, a ver, Joao, Joao, Joao. También tendremos al Chaco Jiménez dentro del área, notable, sobresaliente, impresionante, cómo no, Edgar Hernández ha vuelto, doctor, lo hemos recuperado al portero de Querétaro. Gol al área, quería Valadez, estuvo cerca Cruz Azul y en un mano a mano fulminante, no pudo definir la máquina. Desde el partido pasado, fue factor. Este Chaco, Chaco que busca, Querétaro tiene el en contra del listado, aquí está el remate, gol. 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 De Cruz Azul. Ya se había salvado el Querétaro Y en esta jugada prácticamente ya sin guardameta Era simplemente empujarla para Joao Ahí está Jiménez Muy fuera de lugar porque aparte está detrás de la pelota Y el que toca la pelota es Ozuna Jiménez que entró para encordiar Realmente lo ha hecho bien, ha rematado portería Le pega en el pecho, Ozuna se la quiere quitar de encima Es una entrega Gerardo Torrado Lapine, Chaco viene por el mismo lugar Con el flujo de la jugada, bien Chaco Qué buena jugada, sigue Chaco, Chaco Chaco, 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 Chaco Tenía que terminar el gol Al final digamos Prince Fernando con sus modificaciones Termina dando la razón, el Chaco quiere el tercero Va Chaco Agua que suele caer de forma Infernal En el sur de la ciudad Se acaba el juego Cruz Azul vuelve a ganar, Gerardo Belín estamos contigo Sí señor, bueno, triunfo importantísimo de la máquina Aquí en su estadio con su gente El Chaco, 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 Chaco Chaco, 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 Chaco Chaco, 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 Chaco